La puerta del encuentro guarda cerrada para mí el amigo. Es evidente, roto quiere el corazón el amigo. Desde ahora mi desgarradura y yo en su puerta estaremos porque un corazón roto es lo que quiere el amigo. La puerta del encuentro guarda cerrada para mí el amigo. La puerta del encuentro guarda cerrada para mí el amigo. De tristeza cada día desborda más mi corazón por ti. Tu cruel corazón más hastiado está de mí. Me dejaste, no me dejó por tu causa la tristeza. En verdad, más fiel que tú, está siendo la tristeza. La puerta del encuentro guarda cerrada para mí el amigo. La puerta del encuentro guarda cerrada. La puerta del encuentro guarda cerrada.